Estas viendo Hidalgo Noticias MX Carlos Loret de Mola está en un escándalo más, ya tiene callo. Ahora el ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, alias Javidú, reveló que la entrevista que tuvo con el ex periodista de Televisa fue un montaje creado desde la Secretaría de Gobernación cuando estaba ahí Miguel Ángel Osorio Chong Valle. No es la primera vez que Loretito es señalado en armar montajes en televisión. El año pasado el periodista Jaime Hernández de La Jornada dijo que Loret simuló estar en medio de un combate cuando cubría la guerra de Irak. Miedoso. Además es bien sabido la participación que tuvo Loretito en el montaje de la detención de Florence Cacés. ¿Recuerdan a la Franchute? En una audiencia celebrada en el reclusorio norte, Javidú reveló que se reunió con Loretito un día antes de la entrevista para ponerse de acuerdo en las preguntas que le haría. Declaró lo siguiente. Osorio Chong me dijo que me proponía irme por la puerta grande, algo como si fuera torero. Él hizo una llamada por teléfono frente a mí y arregló la entrevista con Loret. Un día antes de la misma, me reuní con los directivos de esa televisora y con el periodista en una oficina de Lomas de Chapultepec. Nos pusimos de acuerdo hasta en las preguntas que me iban a hacer. ¿Creen que nos tenga otra sorpresa en el futuro el fatuo de Loretito? Te invito a que le des like a mi video, te suscribas a mi canal y actives la campanita para que te lleguen las notificaciones de mi nuevo material. Gracias. Gracias. Gracias.